Un comentario reciente en mi canal en inglés planteó una pregunta bastante interesante. Me decían, hey, ¿por qué China durante los últimos 10 años no ha aprendido dos cosas importantes del tifón del 2014 para prepararse mejor para este devastador tifón del 2024 que vimos hace apenas unos pocos días? Construyendo una extensa red de caminos subterráneos, ferrocarriles subterráneos, estaciones de energía y generadores, hospitales, escuelas, centros comerciales, refugios de emergencia y también turbinas eólicas para poder aprovechar esas fuertes fuerzas del viento y convertirlas en electricidad. La verdad es que hay muy poca preparación que se puede hacer para un evento que ocurre una vez en una generación. Hainan fue golpeada por el peor tifón en la historia reciente. De hecho, no solo fue peor que el tifón del 2014 que golpeó la isla también, fue el peor tifón que golpeó cualquier parte de China desde 1949. El tifón pasó por Hainan y cazó miles de millones de dólares en daños, así como aún más muertes en Vietnam también. Este realmente no fue un evento ordinario, fue una tormenta extraordinaria. Hola, mi nombre es Fernando y soy un emprendedor colombiano con más de 20 años en el sur de China. Durante mi tiempo aquí se han producido varios desastres. El terremoto de Sichuan en el 2008, la pandemia del 2020 y por supuesto nuestra temporada de monzones anual que presenta varios tifones golpeando nuestra ciudad costera con diversos grados de calamidad. Y sí, digo costera porque Humen es parte de mi ciudad, Dongguan, y está al lado del mar. Yo he estado compartiendo mi conocimiento sobre China aquí en YouTube desde el 2017. Y hoy quiero reflexionar un poco sobre mi perspectiva con respecto a la respuesta de emergencia de China a los desastres naturales. La respuesta a por qué China no estaba preparada para este reciente tifón es muy simple. China estaba tan preparada para lidiar con este tifón como es posible estarlo. El daño hecho es extenso, pero eso es lo que hace la naturaleza. Hainan, la isla, es una provincia insular como todas las islas tropicales y va a ser golpeada por estos eventos de vez en cuando. Pero reconstruir toda la infraestructura de la isla bajo tierra probablemente habría costado 100 veces más que las reparaciones de los daños aquí y probablemente no habría salvado ni una sola de las cuatro vidas perdidas. Cuatro. Hubo 25.000 casas dañadas en la ciudad de Wenchang. ¿Cómo te preparas para eso? Plantaciones enteras de cultivos fueron destruidas. Y el impacto económico será de miles de millones de dólares. ¿Cómo se prepara uno para eso? El ejército se puso en acción trabajando con las locales en la mitigación durante el evento y en el alivio posterior. La realidad es que ningún país puede prepararse de antemano para un evento de tal magnitud. Lo que se puede hacer en preparación ya se hizo. Los refugios subterráneos ya estaban en su lugar. Cada ciudad en China los tiene. Las escuelas pueden haber sido dañadas, pero no se perdieron vidas en ninguna de ellas porque en preparación para el evento, a todos los niños se les dijo que se quedaran en casa y las escuelas cerraron el día antes de golpear el tifón. A pesar de ser un evento terrible, solo hubo cuatro muertes en China porque hubo advertencias y alertas regulares enviadas por teléfono móvil, por televisión y en radio. Se han proporcionado videos de capacitación y capacitación en escuelas durante años sobre qué hacer en este evento y cómo gestionar tu propia propiedad para minimizar los daños que ocurren. Pero aún así sucederá. Yo leí que 20 personas murieron en Filipinas y más de 220 personas murieron en Vietnam. Esto no se trata de una crítica a ninguno de estos dos países. Ellos experimentaron un evento desastroso. Pero si comparas con los cuatro que murieron en China, parece que China estaba mejor preparada que sus vecinos. Es probable que el número de muertos aumente desde estos números, ya que muchos aún están desaparecidos y esto incluye a China también. Aquí en Guangdong, donde yo vivo, a 300 kilómetros de distancia de la isla, se enviaron advertencias a mi teléfono y la información sobre qué hacer si el tifón se dirigía hacia nuestra dirección. Estaba en todos los medios, locales, regionales, las escuelas primarias y los jardines de kindergarten en mi área también cerraron el viernes y se cancelaron todos los eventos al aire libre, por si acaso. Y eso que estamos a 300 kilómetros de distancia de la isla, así es como se prepara uno para eventos como este, mediante capacitación, mitigación, preparación y entendiendo cuán peligroso puede ser un evento como ese y actuando para reducir los riesgos. No importa lo que se haga, nunca va a ser suficiente para prevenir los estragos de la naturaleza cuando la naturaleza decide desatarse. También menciona esta persona que China podría haber instalado turbinas eólicas, y sí, China las ha instalado, pero las imágenes de la cantidad de daño que este tipo de tifón puede hacer estuvieron en todos los medios chinos. Los vientos del tifón Yagi en algún momento excedieron la fuerza 17 y un sitio de construcción de un parque eólico que aún no estaba operativo fue destruido durante este tifón. En todos los casos de tifones, huracanes o ciclones, el nombre que le des, lo que tú quieras llamarlo, las turbinas eólicas se apagarán una vez que el viento alcance una velocidad con la que las turbinas no pueden lidiar. Generalmente, alrededor de las 55 millas por hora, no puedes recolectar energía de estas turbinas cuando los vientos están fuera de control. Un informe de la ONU sobre el desastre describe vientos de 133 millas por hora. Son 217 kilómetros por hora. ¿Qué energía vas a capturar a esa velocidad? Lo otro importante no es lo que sucede durante un desastre como este, sino cómo el país responde a él. China tiene una respuesta increíble. Hay siete centros de control de distritos de emergencia que se pusieron en operación de inmediato. Inmediato, 740 oficiales de policía del ejército popular chino, estos son el escuadrón SWAT, Special Weapons and Techniques, de los mejores oficiales de policía en China. Todos ellos fueron enviados a la isla para ayudar. El ejército, desde las bases en la isla y otras regiones del país, fue enviado allí de inmediato. Cientos de equipos de reparación cruzaron a la isla en los primeros ferries que abrieron, que estaban cerrados para pasajeros ordinarios, pero que se usaron solo para equipos de emergencia. Solo para los suministros de energía, 3,500 personas en 27 equipos vinieron de otras ciudades dentro de la provincia de Guangdong, únicamente Guangdong. Tomará mucho tiempo recuperarse de un evento como este, pero otra cosa que no veremos en los medios occidentales es como China también está trabajando con Vietnam para ayudar con sus problemas. También vale la pena mencionar que a pesar de que este fue una de las noticias más tristes que se generó en el país, es el undécimo tifón que golpea a China esta temporada. Los tifones no suelen aparecer en las noticias internacionales porque la preparación que China lleva a cabo para evitar desastres de esta magnitud significa que el tifón usualmente pasa, deja algunos daños, algunas lesiones y a veces una que otra muerte, pero rara vez hasta el punto que lo hizo en esta ocasión. Entonces, a pesar de que no hay tal cosa como una pregunta estúpida, esta está bastante cerca. Cabe notar que Kanye West llenó un estadio en su concierto hace un par de días. Mira aquí. Entonces, la vida está volviendo a la normalidad en Hainan. Si aprendiste algo del video de hoy, asegúrate de ver este video aquí en donde explico las falsas afirmaciones de que la infraestructura de China está hecha de tofu y no es de buena calidad. Y bueno, ya nos veremos en un próximo video. Chao, chao.